...apoyando en un primer round de estudio, tendrá que mover la cintura a los lados y subir con... ...Dineri Santos, aquel hombre que le dio a encontrar los ganchos laterales ante la cintura articulada que tiene justamente el japonés. Ataca Watanabe que se va hacia las cuerdas y en el contrario... No, no, yo creo que no, se dieron cuenta todos hasta el japonés. No, te saca de ritmo, no te lo espera. Eso sí. Ataja el Miki Román, entra por arriba de manera lateral, termina. Y la reciente Miki ahorita lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer, levanta como la pierna. Como que le duele, como que lo lastima, Richard. Sí, no sé qué es de ti que trae. Veo que el japonés es un especialista para recibirlo. Pero nada más, atacó por arriba el Miki, lo hizo bien. Intenta en terreno cortito. Esta puede ser la buena. Oper de derecha, gancho de izquierda, pero también... La cabeza adelante y todo. Mira, otra vez. Y le duele al Miki, pero lo está atacando bien. El japonés está haciendo su trabajo. Entra el Miki Román que va para adelante. Cierra el camino, vuelve con los golpes laterales. Lo levanta con... Mejor conecta, pero se está confiando. Por momentos no ha sobrado al Miki, ¿eh? Yo lo que creo es que no está pudiendo. Es como mandan los cánones. Vuelve a trabajar en terreno cortito. Vuelve a meter un doble gancho. Izquierda y derecha. Ataque por arriba y por abajo. Vuelve a encerrarlo. Vuelve a atacarlo. Por momentos equivocando la pelea el japonés quedando separado como blanco fijo. Entra otra vez por arriba. Envuelve con los ganchos. ¡Ataque bonito el Miki Román! ¡Se envuelve de nune! ¡Bien! Si hay tiro. Al toro por los cuernos, Sara. Al toro por los cuernos. Eso, el Miki Román lanzándole una guadaña larguísima. De derecha. Vuelve a intentarlo. Terreno cortito. Y un japonés que vaya que quiere contestar, pero lo veo lento. Se queda parado. Ahí es donde debe aprovechar Miki Román. Se hace pequeñito y saca con grandes trayectorias los ganchos Iñaki. La combinación de volumen de Miki Román. Se le queda parado siendo más largo de brazos y más alto. No se está moviendo hacia las laterales. Lo que sí hacía justamente el japonés en el primer. Aquí. ¡O sí pasó! ¡O sí pasó! Sí, la verdad que esta vez está haciendo Miki. Y eso es lo que tiene que hacer para poder sacar la pelea avante y si quiere un knockout. Mira, ahí están entrando los golpes. ¡Vuelve a agarrarlo! ¡Entra con izquierda abajo! ¡Vuelve otra vez el volumen de golpeo! ¡Es importante del Miki! ¿Cómo está así? Ya no entendí eso. ¡Perdón, perdón! ¿A qué te refieres? ¡No, siempre va para adelante! ¡No me importa! Terminó por agarrarlo. Por arriba, otra vez de manera lateral. ¡Entra por abajo Watanabe! Que vuelve a soltar. ¡Qué intenso es el japonés Ricardo! Sí, sí, sí. Cortito, pequeño, pero pega en el abdomen. Los dos se trenzan. Últimos segundos va a sonar la campana. ¡Ataca el Miki Román! ¡Vuelve a agarrarlo! ¡Tambaleante el japonés! Pero vuelve... Con nuestro bono de hasta 5.000. ¡Presenta así la tarjeta de Iñaki! Parejo, mi Charlie, parejo. Pero le doña a cerrar una Miguel Miki Román. Obviamente, en el terreno corto estuvo haciendo mayor daño. Más limpios. Todavía la estuvo pegando abajo. Se dio cuenta que la asimó en un cierto momento a Miki. Sí, te tengo que decir una cosa. Muy buenas trayectorias limpias el japonés. ¡Ataca el Miki Román! Con la que se acaba de cazar hace tan solo unos días, Ricardo. Sí, efectivamente. Vemos un Miki Román que ya está abriendo la boca, pero no deja de disparar golpes. ¡Cañaki! Ocho pulmones, diez pulmones de Miguel Miki Román. Mi querido Charlie, a pesar de que ya está respirando por la boca. ¡Aúntida! Empujan al Miki Román y vuelve a regresar con impactos laterales. ¡Esto es como para ir a la casa de la risa! ¡Qué cosa! ¡Qué golpes! Las combinaciones que tuvo durante estos tres minutos fueron fundamentales para hacerle daño al japonés. Te digo una cosa, ha sido un gasto durísimo por parte de Miki Román. ¿Qué viste, Ricardo, en el descanso? Más agitado en el minuto de descanso a Miki Román mientras vimos a un japonés. Se ve rey, se ve líder del combate. Sí, claro. Se hace pequeño. Empuja el abdomen hacia atrás. Hace amplios los hombros. Y es donde empieza a atacar con demasiado ritmo. Entró el Miki Román de manera lateral. Una izquierda durísima, Iñaki. Durísima, Michali, en esta parte de la pelea donde puede ser fundamental. Y le aplauden al japonés en su esquina porque acaba de sacar una combina, de meter ligeramente el talón atrás para que resbara y hasta que entra bonito el Miki. Remata abajo. Vuelve a agarrarlo. Lo levanta de upper. Vuelve a trabajarlo tras trabilla. Y le dice, vámonos. Y el japonés no dice que no, va para adelante también. Pero Miki haciendo un muy buen trabajo sacándolo de su enfoque japonés. Y creo que eso le ayuda mucho a Miki. Mira, nada más. Mira, de soltar los brazos a Ricardo. Se mantiene de pie tirando golpes. Esperemos de... Mira, nada más. Miki Román, Michali, en los últimos tres minutos a pesar de que el japonés suelta. Pero el japonés, ¿a quién se lo dio? A Miguel. Lo voy a ganar a Miki Román haciendo una pelea. Está bueno. Hacia adelante. A ver, ¿usted a quién vio, Barbie? Yo vi cerrado el round, la verdad que sí. Defínase por uno. Que llegó el pasado domingo, procedente de Tokio. Y que hizo escala en el paso para llegar obviamente aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua. Cómo lo han tratado bien de las heridas en su esquina. Sí, es cierto. Pero el Miki Román, reitero. Vean nada más cómo lo levanta. Saludando a Gayol, el japonés. Después del ataque del Miki Román. Este puede ser el bueno. Lo echó para atrás de gran manera. Con un volado de izquierda durísimo, de verdad. Ataca por arriba. Vuelve a meterle castigo. Atacando el tronco del japonés. Te escucho, Richard. Conectando más y mejor sus golpes. Ahí en repetidas ocasiones la mano derecha. Y la gente apoyando al peleador local. Con todo. Entra por abajo el Miki. Caramba, Micharly. El lavadero del japonés. Es abdomen. Es de piedra, Micharly. A pesar de que ya tiene raspones por parte de los guantes de Miki. Es lavador. Es centro de lavado. Es todo. Ataca de manera lateral. Ataca el japonés. Lo empuja otra vez con el codo. Y le dice al Miki. Traigo más para ti, Richard. Sacando la mejor parte del Miki Román. Conectando bien ese upper con la mano derecha por dentro. Tierra siguiendo a su rival. Cuidado, cuidado. Porque de lo mejor aprender, bajan las manos. Es increíble como Watanabe también se ha tragado todo por parte del Miki Román. El ring. Son unos guerrerazos. Los japoneses. Un kamikaze. La distancia. Quitarse al mexicano. Sabe que ese es el momento. Ese es el instante donde puede atacar. Los dos imponen su ritmo. Uno un rato. El otro un rato también. Pero lo que vale es lo certero de los golpes. Cansado. El japonés, Ricardo. Qué gran desgaste físico. Sacando. Sacando una vez más la mejor parte del Miki Román. Conectando al cuerpo y luego al rostro. Qué buena pelea. Qué atascón de pelea. Tropieza el japonés. Por el lado izquierda. Viene una metalla implacable. Vuelve a soltarle todo lo que tiene. En terreno corto. Un tirapiedras. Pero el mejor tirapiedras que puede haber. Vuelve a soltarse en terreno corto. Vuelve. Guatanave. Que respira complicado. Va otra vez para abajo. Últimos segundos del episodio. El Miki Román lo florea otra vez de manera lateral. 10 puntos para Miguel Miki Román. 9 para Guatanave. El 8 pulmones mexicano. Dándolo todo. Solamente la victoria para Guatanave. Guatanave más reservado. Pero sigue mandando castigo. Barbie. Sí, sigue mandando castigo. Pero ahora sí Miki Román lo veo más certero. Ahora sí con los golpes. Entre 10 que tira. Aquí en locaux del Miki Román. Y hasta por momentos le da indicaciones al referee que la debería parar. O no sé qué le dijo en el round pasado. Otra vez. Cabeza con cabeza. Pechito con pelo. Pero bueno. Ataca otra vez el japonés que encontró un golpe certero en el pecho. Ahí dio cuenta que lo tiene lastimado. Sí, le pegó justamente al Miki Román que empezó el momento del japonés. Y mira nada más. El japonés vuelve a ganarlo. Un momento complicado. Estaba cayendo el Miki Román. Vuelve a ganar. Lo hemos visto en este round en las peores condiciones. Preocupación en la cara de Diana Fernández. Pero vean nada más. Cómo la gente termina por soportar al Miki. Cómo le da la vuelta al japonés. Estaba lastimado. Estaba noqueado. El round lo tiene perdido. Ya se recuperó. Y ya para terminar este asalto. Y mira nada más. En terreno cortito. Vuelve a salir. Se esconde ligeramente. Vuelve a levantarlo. Ope Raros. 87 a 70. A 70. A 70. Está bueno. Está bueno. De manera que el oxígeno que había aquí en el Miki Santos era una complicación para el Miki Román. Vuelve a atacar de manera. Golpes también el japonés. Qué cierre está haciendo el japonés. Ahí lo lastimaron. ¡Ay! ¡Suelta el Miki Román! ¡Arriba ese Barbie! Sí, sí. No sé de dónde sacan esa energía y esa fuerza para después de 10 más intensos. Y vuelve a agarrarlo por la derecha. Va para adelante el Miki. Vuelve a soltarle de manera lateral. Se esconde. Se mueve. Intenta con Ope Raros. ¡Qué combate nos han dado! ¡Aplausos para Miki! ¡Aplausos para Guatanave! ¡Va para adelante! ¡Qué tirote! ¡Qué tirote! ¡Qué tirote de verdad! ¡Vuelve y suena la campana! ¡Regístrate en Codere.mx!